Bueno, pasamos al día miércoles, donde el día de ayer en horas de la mañana se hicieron allanamientos, 6 allanamientos en distintos domicilios del barrio Taño más que nada, 3 en calle Salta con resultados negativos, 1 en calle Santiago del Estero con resultados negativos, 2 en calle Antártida Argentina, donde en uno de ellos se logró el secuestro de una importante cantidad de cartuchería de calibre 45 y 9 milímetros, como así se secuestró una pistola calibre 9 milímetros, High Power con la enumeración limada, con su respectivo cargador conteniendo en su interior 12 cartuchos, un arma de fuego tipo pistola Cold Company calibre 45, presentando una enumeración limada también con su respectivo cargador con 7 cartuchos, como así un cargador con 7 cartuchos, un cargador con 7 cartuchos más de calibre 45, un cargador conteniendo 13 cartuchos calibre 9 milímetros y una culata de fabricación artesanal que es utilizada como soporte de hombre para las armas de puño. Como así se secuestró una presunta sustancia estupefaciente, quien se dio intervención a personas de narcóticos procediendo al secuestro de un total de 107 gramos de cannabis activos. En el lugar se identificó a los moradores y no se demoró a persona alguna. Hay que aclarar que este allanamiento se hace en base a los hechos de presunto abuso de armas que se han dado en los últimos días, más que nada en un hecho que se dio el día 17 del corriente mes, en hora de la tarde, donde un domicilio de un vecino fue víctima de presuntos impactos de proyectil de arma de fuego, donde se da a la fuga un vehículo con características tipo Chevrolet. El vehículo no fue secuestrado aún.